Amén. 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 Santísima Virgen las asista en sus necesidades personales y les recompense con la vida eterna el bien que hacen por la congregación de las religiosas Jerónimas de Puebla. Pedimos por los bienhechores de nuestra parroquia que Dios los bendiga y la providencia los asista, por la salud de don Refugio Gómez, familia Gómez Alonso, Buenavad Soto, familia Hernández Ramírez, que Dios los bendiga. En acción de gracias de la profesora Blanca Leyva Nazario, acción de gracias y necesidades por las familias Méndez Cilia, Méndez Guillén, Ontiveros Méndez y Montiel Cerón, por el eterno descanso de Christopher Cristian Velázquez, Miguel García Martínez, Hugo Flores León, Susana León, Francisco Flores, Francisco Linares, Armanda Villegas, Herminia Rivera, Emerenciana Huerta, Abel Domínguez, Rita Huerta, Roberta Ruiz, Agustín Morales, Candelario Cantorán, Niño Erick Moisés Salazar, Rosa Ruiz Oropesa, Juan Quiroz Rodríguez y Eugenio Paulino Sánchez. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Ahora, allá en su hogar, ofrezcan sus intenciones en esta Eucaristía. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Purifiquemos nuestro corazón de todo pecado, de toda acción mala que hayamos hecho. Haciendo nuestro examen de conciencia, pidamosle perdón a Dios. Amén. Decimos arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de Nuestra Señora de Ocotlán, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrenda a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo quien lo llevaba en brazos. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre. Santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Señor, en aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable. Y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Escuchamos en este pasaje del Evangelio, El envío que hace Jesús de sus discípulos. La instrucción de Jesús es vayan, vayan, salgan. Esa ha sido siempre la tarea de la iglesia. Ir y llevar el mensaje de salvación, ese mensaje de amor, mensaje de paz, de nuestro Señor Jesucristo, a todas las personas, a todas las naciones. Esa siempre ha sido su misión. Y es una misión que corresponde a todos los bautizados. No nada más es una tarea del Papa, de los obispos, sacerdotes o misioneros, religiosos. No, es una tarea de todos los bautizados. El comprender, entender y vivir el Evangelio y compartir esta experiencia de salvación a nuestros semejantes. Es lo que hace Jesús enviar, enviar a sus discípulos, enviarnos a nosotros bautizados, a anunciar alegremente el mensaje de salvación. Y vemos cómo en este envío Jesús les da unas instrucciones a sus discípulos. Primero les da la encomienda, vayan y anuncien el Evangelio, curen a los enfermos, perdonen los pecados y lleven ese mensaje de paz. Y les recomienda, no lleven dinero, cinturón, dinero en su cincho, no lleven dobles sandalias, doble túnica. Dice, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Ciertamente, nuestra tarea es anunciar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación, y en esa tarea, pues, atender las necesidades de nuestros hermanos. Jurar enfermos, atender a las personas con necesidad, anunciar la buena nueva del reino de Dios, y tener esa total confianza en su providencia divina. Y ahí nuestro Señor nunca, nunca deja de asistirnos. Siempre, siempre nos da y nos da en abundancia. Cuando nosotros compartimos, damos, la generosidad de Dios se desborda siempre entre nosotros. Lo importante es eso, es asumir, asumir esa tarea, ese compromiso, de llevar el mensaje de salvación. Y es interesante como Jesucristo los instruye en relación a los hogares, a las familias. Les dice Jesús, cuando lleguen a una casa y aquella familia es digna de recibirlas a ustedes, se hospédense, lleven un mensaje de paz, y si son merecedores de ese mensaje, la paz de ustedes se quedará con ellos. Fíjense que eso es bien importante, el entender que, hablando de hogar, de familia, los que forman esa familia son corresponsables de hacer vida el mensaje de paz de Dios. Muchas veces el mensaje de paz a través del Evangelio llega a nuestras vidas, llega a nuestras familias. Un ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, con la celebración eucarística, ustedes, allá en su casa, a través de este medio, o a través de las transmisiones de televisión, o a través de la radio, llega el mensaje de salvación. Hay que creer en ello. Pero dice el Evangelio, si no son dignos, merecedores de ese mensaje de paz, el deseo de paz no se va a quedar ahí. Y eso es lo que sucede muchas veces. Nuestra manera de comportarnos, si en un hogar hay envidias, hay pleitos, ofensas, faltas de respeto, infidelidades, groserías, incluso hasta golpes, pues uno con esa manera de comportarse, está uno rechazando el mensaje de paz. Y aunque vaya el sacerdote, o pueda venir el obispo, el mismo papa, si nosotros rechazamos con nuestra manera de comportarnos el mensaje de paz que nos trae el Evangelio, pues no somos merecedores. Dios nuestro Señor se hace presente en nuestras vidas y se hace presente en nuestras familias, de muchos medios, a través de muchos medios. Ahora la cuestión es comprometernos para hacernos merecedores de ese mensaje de paz. Y es ahí en donde todos los miembros de la familia deben de saber asumir esa tarea, ese compromiso, esa responsabilidad, dándolo mejor. Yo como padre de familia, ¿qué me corresponde dar para que en mi familia reine el amor y la paz? No discutir, no pelear, no faltarle el respeto a mi esposa, esforzarme por educar a mis hijos, llevar lo necesario para el sustento, eso me corresponde. Y ser un ejemplo de fe, un ejemplo de persona con virtudes, con principios, para mi familia. Y yo como esposa, ¿qué me corresponde? Y a mí como hijo de familia, ¿qué me corresponde? Para hacernos merecedores del mensaje de paz. Aquí lo importante es creer, es creer. Porque si no creo que Dios nuestro Señor bendice a mi familia, pues nunca voy a procurar esa bendición. Si creo que toda la bendición está en lo material, en lo material, y Dios no encaja en mi vida, porque simplemente no forma parte de esos planes materiales en mi vida, pues vas a tener todo lo material y todo el dinero, pero estás rechazando la bendición y la paz que Dios te ofrece, que va mucho más allá de lo material. Entonces, seamos conscientes, pues, de que, como lo dice Jesús en el Evangelio, todos hemos sido enviados a anunciar ese mensaje de salvación, todos a través de muchos medios, ese mensaje de amor y de paz llega a nuestras vidas y llega a nuestros hogares. Ahora lo que nos corresponde es hacernos merecedores. y es estar convencidos, estar convencidos de que en Jesucristo estamos llamados a ser diferentes, a vivir de una manera diferente, a promover eso, el amor, la paz, la justicia, la verdad, la misericordia de Dios. Si lo promovemos de manera personal, lo promovemos como familia, pues, estaremos promoviendolo en nuestra sociedad, en nuestro mundo y siempre llevando el mensaje de Dios dentro de nosotros y proclamarlo a nuestros hermanos. en estos días en donde necesitamos todos, todos fortalecernos en la esperanza, acerquémonos siempre, pero ahorita en estos días de pandemia abramos nuestro corazón a Cristo, acerquémonos, contemplemos su amor, el gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, confiemos en Él, confiemos en que Dios nos va a mandar los medios, los recursos, los instrumentos para fortalecernos y enfrentar esta pandemia y muy importante, fortalecernos en el amor, en el entusiasmo, fortalecernos en nuestra actitud, ser propositivos, ser optimistas y en Jesucristo alcanzamos todo eso. Pues que Dios nuestro Señor nos bendiga, pidamos para que esta tarea de la Iglesia de anunciar el Evangelio, de proclamar la Buena Nueva de Dios sea una realidad, se siga siendo presente y se siga extendiendo a todos nuestros hermanos y nosotros que tenemos esa fortuna de vivir el encuentro con Jesucristo a través de su palabra, de los sacramentos, de la oración, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar ese gran regalo para fortalecernos en nuestra fe y que esa experiencia de fe Dios nos conceda compartirla con todos nuestros semejantes. Que Dios bendiga a nuestras familias y nos conceda ser merecedores de esas bendiciones, nos conceda ser merecedores de ese mensaje de paz. Que así sea, pónganse de pie. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a Dios diciendo Padre, escúchanos todos. Pedimos por nuestra iglesia, por el Papa, los obispos, para que y en confidelidad al pueblo de Dios oremos. Por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, Dios las bendiga en sus necesidades, oremos. Pidamos por nuestra comunidad de Chautla para que Dios nos fortalezca en gracia y en salud y nos libre de toda enfermedad, oremos. Pidamos para que por intercesión de Nuestra Señora de Ocotlán, las personas que están enfermas a causa del virus pronto se recuperen y en salud puedan seguir viviendo, alabando a Dios y sirviendo a sus semejantes. Roguemos al Señor por los que ya murieron, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna, oremos. Padre, bueno, atiende las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos. Amén. 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 El vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los hombres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su color el rito, como la agua y el abraz. Y ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentan los fieles en honor de nuestra Madre de Ocotlán, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Ocotlán. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente, unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Do mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Ocotlán, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Porqueros de todo, Pequitas en el estado del mundo, meltizar de nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, Que quitas el pecado del mundo, interpiedad de nosotros en piedra, porque lo le dio. Que quitas el pecado del mundo, interpiedad de nosotros en piedra, porque lo le dio. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy el pecado del vientre sin mi casa, pero la palabra tuya va a estar apasionada. El Jesús pose toda mi esperanza, el fe inclinó hacia mí. Y escucho mi clamor, y escucho mi clamor. El Jesús pose toda mi esperanza, el fe inclinó hacia mí. El Jesús pose toda mi esperanza, el fe inclinó hacia mí. El Jesús pose toda mi esperanza, el fe inclinó hacia mí. Ahora juntos hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu unigénito. En la celebración de su madre, la bienaventurada Virgen María de Ocotlán. Que él nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Vamos a hacer nuestra oración encomendándonos a la Santísima Virgen de Ocotlán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora de Ocotlán, tú que resplandeces siempre en nuestra vida como signo de salvación y esperanza. Te suplicamos, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Te has acercado a nosotros para darnos a Jesús a lo largo de los siglos. Has dado alma y ternura a nuestros pueblos. Coloca en el hueco de tus manos a nuestra provincia eclesiástica, a nuestro pueblo mexicano y a todas las naciones de los cinco continentes. Hoy que nos aqueja la pandemia, te suplicamos, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Oh, María, nos encomendamos a ti salud de los enfermos. Tú que fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos. Y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Por eso te suplicamos, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. Que los enfermos experimenten la salvación y la salud. Fortalece a sus familias en esta dura prueba. Que cada uno de nosotros sirvamos a los demás en espíritu de solidaridad cristiana. Sea auxilio para los médicos, los trabajadores de la salud, y los trabajadores sociales en el desempeño de su servicio. Madre de Ocotlán, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro y de toda enfermedad, oh Virgen gloriosa y bendita. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Amén. Dulce Madre, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado nuestra Santa Misa. Muchas gracias a todas las personas que hicieron favor de acompañar y participar. Ya sea que lo hicieron por Facebook o por radio, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de mucha paz, mucha paz y mucha armonía. Agradecemos a todas las personas que generosamente nos han estado apoyando con alimentos y económicamente que Dios los bendiga y que la providencia de Dios los ampare y los acompañe. Aquí a nuestros hermanos que nos apoyan en cada celebración y en el servicio a la parroquia, muchas gracias. A las 8 de la noche tendremos el rezo del Santo Rosario y nuestra celebración eucarística todos los días, con excepción del día domingo que es a las 7 de la noche. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan todos una excelente jornada. Toda eres hermosa, reina de los cielos, toda eres hermosa, reina de los cielos, toda eres hermosa, reina de los cielos, como que eres madre del divino reino. силь 피ate de las 9 de la noche. U�스를 las 19 de la noche de ad Häufricho Hite greater fond佐cia elato de presencia y recuperación del cerro jamón de c NCAA na Comunidad. Cuídense con calma, reina de los cielos. Como qualquer persona tiene todo, estoy comparando con los piernas. Cuídense conmu. Cuídense con muchosIO. ini tempris. Ahí es el suprir. Gracias.